Al INE y al Tribunal Electoral, en un comentario general es que vemos que quieren centralizar el poder, vulnerar las instituciones, quitarles poder, quitarles facultades, quitarles estructura y creo que ayer, ahí se los dejo a ustedes, creo que hasta allá los mismos de Morena ya están inconformes algunos diputados, porque ven que vulnerar las instituciones a ese nivel pues no le va a resultar a nadie favorable y me da mucho gusto decirles con claridad el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se está fajando, está actuando conforme a derecho ya lo vimos en el Plan B, ya lo echó para atrás y ahorita también están viendo la situación de que no pase a la Sedena la Guardia Nacional en esta parte de inconstitucionalidad como han sido muchas actuaciones de Morena a nivel nacional ¿Son ocurrencias con lo que se está cerrando? Pues no es esa ocurrencia, es centralizar el poder, eso es, es tener el control total eso es lo que buscan al fin de cuentas, pero vemos como conforme se va terminando el sexenio hay un despertar, la inquietud pública, la inquietud de los ciudadanos, la inquietud de los partidos políticos y cuando nos unimos todos, ahí están las consecuencias, que va mucho más allá de los partidos políticos que hemos estado en la defensa del Instituto Nacional Electoral, ahora de los tribunales, del Poder Judicial y vemos que eso le ha permitido a las mismas instituciones cumplir con su deber que más que el máximo órgano judicial como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación